¡Somos Malatini Deportes! Y te queremos contar que ingresó toda la nueva temporada y más incorporando nuevas marcas Canterbury, Coach, Waze, Reust, Project, Sunder, Bla Todos los deportes en un solo lugar Impulsá nuevos movimientos Reinventá la rutina La verdad que una numerosa cantidad de chicas fuimos Estuvo muy lindo Pese a lo pesadito que estaba la noche por el calor Pero bien, bien, bien La verdad que sí, he arrancado el nuevo profe Dao El Priolo Y nos gustó la propuesta de él Es muy profesional en lo suyo Así que sé que vamos a tener un buen año Muy bien, en este caso ha sido las 21 horas ¿Dónde han entrenado? Ahí en la cancha auxiliar del Club San Justino Hemos estado ahí a partir de las 21 Aproximadamente hasta las 22.30 más o menos Entrenamos ahí Se sumaron algunas chicas más Era la idea Y bueno, en sí, seguir sumando A nosotros nos va a ayudar un montón Y nos gustaría que así sea Nati, en este caso ustedes Su sueño es poder Primero que nada Hacer un clásico en la ciudad de San Justo Y segundo, poder ascender a alguna liga Empezar a participar de alguna liga De forma profesional Sí, la idea principal es entrar en la liga paivense Que ya es lo más próximo que tenemos Ya estamos moviendo ahí un poco de contacto Para ver si las condiciones y demás Para poder entrar en esa liga También, obviamente, hablando con los dirigentes De nuestros clubes Sí, quien dice que ojalá y Dios quiera Podemos tener un clásico Acá en San Justo Ya como siempre digo Es la idea desde el momento cero Que se te cruza por la cabeza Poder jugar un clásico Gente en la cancha Ya sea en la cancha nuestra En la cancha de ellos De local y visitante Como se hace ahora La verdad que sí Es una ilusión que tenemos todas Y bueno, poniendo siempre un poquito De cada una Para que ojalá se pueda lograr Bueno, Nati En este sentido Todas las chicas que estén Escuchando esta nota Hacer la invitación A que se sumen al fútbol ¿Importa la edad? ¿No importa? Mirá, la edad no Es lo de menos Lo que importa mucho son las ganas El entusiasmo que uno le pone La ilusión que por ahí Cuando arrancás en un club tenés De poder empezar a progresar Futbolísticamente Y como equipo también Yo sí le pido a las chicas Que estén ahí viendo Qué hacer Cómo arrancar el año Que vayan Que prueben Una de esas les gusta Y a las chicas Que ya les viene gustando Hace rato Que se animen Que le vamos a recibir De la mejor manera Y poder Para poder armar un buen grupo Y si se quiere Un buen nivel futbolístico también Es la idea Bueno, reiterar entonces Los días, los horarios Y dónde están entrenando Para que se puedan acercar Dale Martes y jueves En la cancha auxiliar Del Club San Justino Las esperamos Si quieren acercarse ahí Para más información Y si no, bueno En las redes Están los números De las chicas Que se quieran comunicar Bienvenido sea a cualquiera No hay límite de edad Y la que tenga ganas de ir Que será muy bien recibida